hola muy buena gente como están y tenemos de vuelta lo que sería este camuflaje para muchos será ya repetido recontra repetido para otros debe ser nuevo bueno es una buena oportunidad una nueva oportunidad de tener este camuflaje de coronas de oro de básicamente para todas las armas un camuflaje para todas las armas un camuflaje el cual van a poder tener en la parte de especiales tanto como model warfare 2 model warfare 3 warzone de meseta zombies lo que ustedes quieren van a poder usar en la parte de especiales va a estar este camuflaje una vez que canje en el código que le voy a dar y también van a tener lo que sería un proyecto de arma para la cast of 74 u bueno y cómo hacemos para canjear lo bueno en comentarios fijados de acá del chat de youtube te voy a estar dejando fijado un comentario en el cual vas a tener el link y lo que sería el código este código lo vas a ingresar en lo que sería ese link recuerda que te tienes que lo vierte con tu cuenta de activision y que tu cuenta de activision tiene que estar vinculada con tu consola si sos de consola si sos de pc lo único que haces es poner el código y ya está lo canjean y listo ya sería para ustedes y repito esto es solamente para la gente que no lo haya canjeado si vos ya lo tenés y lo querés canjear no te va a dejar y aparte del proyecto y el camuflaje también te van a dar punto doble bono de xp y otras cositas más y también te comento que todos los días me encuentro entregando lo que sería este proyecto de la locura colorada que con tan solo estrellar conmigo ya lo estarías desbloqueando por cierto ya no tengo a quien más ayudar con el proyecto de la locura colorada recomiendenme gente o sea tráiganme gente para poder ayudar porque ya he ayudado todo el mundo con la locura colorada de hecho si a vos te falta dejámelo en los comentarios para saber que todavía hay gente que quiera la locura colorada para poder seguir haciendo este tipo de directos ayudándolos así que bueno gente eso sería todo recuerden suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego hasta luego